Música Hablando claro y sin tapujos análisis político con los mejores conduce James Amaya Albarán Hablando claro y sin tapujos Somos Canal Véalo Hablando claro y sin tapujos El fin de semana los que me preguntaron por él yo les dije no tengo ni idea Ahí se los tengo, él les va a responder la respuesta que yo no tenía No, mil disculpas a todos los que esperan Porque me preguntaron por usted No, por eso, mil disculpas a todos los que esperan que como digo yo pues esté aquí al lado izquierdo que es donde me gusta ubicarme él es demasiado lado derecho del programa Hablando claro y sin tapujos pero tuve un inconveniente de tipo personal y no alcancé a llevar a la grabación, pero digamos que más que la disculpa para él va para ustedes que esperan que aquí haya pues no solo la voz de James sino también la mía A mí me enreda porque aquí está Así es Otro man de temperamento lo echa Si no, estamos de acuerdo Y le quita el dominical y no le paga No, y me afecta berracamente el patrimonio familiar cosa tan berraca mis señores Ay, Dios mío Ya regresamos Son varios temas políticos que acontecieron esta semana en el departamento y en todo el país Más fotografías acomodadas Digo, más encuestas Ya regresamos Desde Fonda Las Acacias Espectacular Ayer, anoche estuve un ratito acá Música en vivo Y la verdad Si es Si es una cosa muy distinta Venga a Fonda Las Acacias Centro Comercial Marpella Al frente de la Iglesia San José Ya regresamos Música 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 Hablando claro y sin tapujos Análisis político con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro y sin tapujos Música Música Aquel que le va a ir bien con la publicidad No es a Fonda Las Acacias Eso lo voy a decir Al padre de la Iglesia San José Música 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 Sí, yo creo que bueno, con el padre debe hablar usted Sí, va a tocar Porque junto a Fonda Las Acacias Pues va a la parroquia San José Entre otras cosas Pues también Espectacular Ese monumento De iglesia que tenemos En la ciudad de Pereira Aquí en la zona de la Circunvalada Que empieza a viaticar Se me olvidó decirles ahorita Cuando él dijo Que había estado aquí Que excelente Con música en vivo También les recuerdo Que pueden venir pues Al tema de viandas Como diría mi mamá Incluyendo huevos en perico Ustedes verán Así como los pide James Sin cebolla y tomate No sé qué huevos en perico sean Muy bien Bueno ¿Cómo sería este tema? Serios Serios Bueno Colombia Justa y Libre Como todos Llegaron Casi que en tijera O divididos Es la información Que yo tengo Es decir No toda Colombia Justa y Libre Llegó al partido Mira Pues Sí Casualmente Antes de empezar a grabar Teníamos una conversación Fuera de micrófonos Porque tenemos dos versiones Distintas O sea Para mí En teoría Colombia Justa y Libre Había llegado Al tema del partido De la U Ya ahora Nos dicen Que es Un pastor Muy importante Pues Uno de los líderes De ese Equipo Político Que llega Al partido De la U Y otro Que entonces Según la información Que acaba de dar James Llega Al Mira Habría que ver Donde está realmente La fuerza Porque Discúlpeme Con el respeto Que me merecen Ese no es un movimiento Para dividirse en tres Y en cuatro Porque ya dividido Vale lo creo En la gata ciega Eso lo dije Es relativamente pequeño Sí Es como un emocionarse Pero alguna cosita suman Obviamente Y alguna cosita Son dos Tres Cuatro mil votos Lo que pasa es que Hablan de dignidad Hablan de moralidad Y debajo De la pretensión Viene lo económico Y no me vayan a demandar Porque estoy diciendo Que están recibiendo plata No me vayan a demandar Porque a Roy Barrera Lo pillaron con plata Y no dijeron nada A Petro lo pillaron Con montones de plata Y no dijeron nada Ustedes no vayan a demandar Que los políticos Reciben plata Lo que sí me queda Una cosa es clara Porque lo dijimos Y tuvimos una discusión Hace tal vez 15 o 20 días En los programas Recuerden Con ese tipo de alianzas A los demás Con el respeto Que me merecen Se les vuelve peligroso El mira Porque el mira Siempre ha estado A cuatro mil quinientos Entre cuatro mil Y cinco mil votos De obtener curul En Risaralda Esa y otra alianza Lo pone a jugar En los umbrales Y en las curules De la cámara De Risaralda En las próximas elecciones Del 20 de junio Por eso no es bueno Esa división Que tiene Colombia Justa y libre Porque un pastor Bueno que se les vaya Y les quite mil Mil quinientos votos Eso no es que le iban a poner Al del mira Pero usted le preguntó Al doctor Juan Carlos Sí Presidente El viernes estuvo En el tiro blanco Del partido Sí Y él Pues No Él dijo Él dejó entrever Que esa vuelta No estaba coronada Sí Entonces por eso Hoy lo estoy ratificando A través de otras fuentes Y con base a lo que usted tiene Conocimiento también Esa vuelta no está cocinada Claro Y yo el sábado Ayer Sí Confirmé precisamente Por lo que le digo Con otra fuente Que incluirse Me dice Que no tiene el nombre Pero que va a ser Un pastor Yo les diría Qué bueno que pudiera ser Una pastora Para que Esa lista Tuviese Dos mujeres Muy interesante Muy interesante Sí Sí Podría ser Podría ser Muy interesante Se está poniendo Esto bueno Se está poniendo Blanca Buenísimo Toda mi cabellera Pero la suya La mía No Y cada semana Estamos hablando Del tema de umbrales Porque en realidad Hoy Rizaralda Lo que está hablando El tema de umbrales Y le comento Casi que podríamos Decir Que es una foto Que es una repetición Porque hoy No hay Una sola lista De Rizaralda La cámara Que tenga ya Sus cuatro integrantes Listos y definidos Yo sigo insistiendo Que los liberales Están casi listos Porque con los tres Que tiene Dándole el aval Están cercas De las dos curules El cuarto Sería Fustel O si Fustel Se mama Llegaría otro Ay Dios mío Wendy Trump Hoy con el genio Que vengo Suavecito Arranque Casi no es nada Busquen en el diccionario Los sinónimos De casi Casi es Nada O sea Ninguna de las listas Tiene hoy definida Sus cuatro integrantes Total No eso está claro No está claro Yo no soy para discutirle eso Muy bien Pero si es la más La más firme Ah De pronto la más cercana Estamos absolutamente de acuerdo Es la liberal Muy bien Ya regresamos Aquí en Hablando Claro Y sin tapujos El César Augusto Mejío Ocampo Y quienes habla James Amaya Alvarán Hablando Claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Alvarán Hablando Claro Y sin tapujos En estos tiempos De incertidumbre Necesitamos más que nunca Escuchar noticias positivas Recordar la importancia De estar unidos Para hacer el bien Saber que cada día Es un reto Para quienes desean Un mejor futuro Queremos traer Un mensaje positivo Porque emprender También es construir sueños Porque quienes generan empleo Abrazan la vida Porque la mejor forma de avanzar Es escucharnos unos a otros Somos comercio Y vamos para adelante Mi negocio Mi esfuerzo Mi lucha De esta solo salimos juntos Hablando Claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Alvarán Hablando Claro Y sin tapujos Juan Pablo En Belalcázar está bien Juan Pablo En Armenia está bien Juan Pablo Está buscando boticos En el Valle del Cauca Juan Pablo Con la llegada De Alexander García Está rebuscándose En los boticos En Putumayo Hablo de Juanpis Juanpis Juan Pablo Gallo Maya Que quede claro Es decir Juan Pablo Va a sacar boticos En toda la geografía nacional Que lo permite La institución nacional Para el tema de Senado El Número 14 Senador número 14 De hace 3 años y medio Sacó alrededor de 62 63 mil votos El senador número 11 Del partido liberal Hace 3 años y medio Estuvo en 68 mil votos Y usted me va a decir Este man ¿Por qué está haciendo ese ejercicio? Para mí El partido liberal De 14 curules A proveer No 14 curules Que obtuvo Para esta temporada 2022 2026 Va a sacar Entre 10 Y 11 curules Ya lo expliqué En tiro al blanco Y hoy quiero escuchar El concepto suyo Porque Ese Número 11 Que llegó Con 68 Va a terminar Más o menos Con un 10% más Es decir Que El candidato número 11 Del partido liberal En Colombia Va a estar entre 74 O 76 mil votos Para mí Es decir Que Juanpis Juanpis Si quiere estar Dentro de esos 11 Tiene que haber Más de 75 80 mil votos No tengo nada Que decir Porque su análisis Es absolutamente Cierto Ahora Vamos a mirar También En ese tema De votación General Del partido liberal Que tanto Lo va a afectar La entrada En escena Del nuevo liberalismo Que indiscutiblemente Un porcentaje Importante De esos votos Estaban repartidos Pero aún Un segmento Importante En el partido liberal Él tiene que estar Sin duda Ninguna Para mí Por encima De los 74 mil votos Para estar jugando En Esa lista Liberal Y obviamente Que está haciendo Lo que hacen todos ¿No? Ir a sectores Donde hay amigos Ir a otras regiones Porque se lo permite La esencia Pero Yo siempre he dicho Que Rizaralda Es un departamento Pequeño En votación Comparado con otros Bueno Entonces tienen que afianzarse Muy bien Los que hablan De sacar 50 y 60 y 70 mil votos En el departamento De Rizaralda ¿Cómo se llame? El senador que me pinte No me interesan Las letras de su nombre Y de su apellido Yo quiero verlos Sacar 60 o 70 mil votos En el departamento De Rizaralda ¿Cómo se llame? Además Me le quito el sombrero Y desde ya le digo Desde ya se lo aseguro Desde ya se lo aseguro Sammy Meremarun No sacará más de 30 mil votos Siendo un varón electoral Y además Ya lo corroboró Y ya lo demostró Que él por fuera Es mucho Y acá Le da para sostenerse En sus mejores momentos Usted que perteneció allá Carlos Enrique Soto Jaramillo Sacó 46 mil votos Teniendo gobernación Alcaldía Manipulando No manipulando Siendo el mejor No siendo el mejor Pero no me acuerdo Los 46 Recuerdo por allá Cerca a 40 mil No Yo tengo Entre 44 y 46 Rodrigo Rivera Rodrigo Rivera Es decir Los que piensen Que un candidato Acá en Rizaralda Va a sacar más de 30 mil votos Me le quito el sombrero También apuesto No Y hay que hacerle una estatua Y se lo merece El que lo haga Como diría un amigo mío Dentro de su chambonada Le hago un monumento Le hago un monumento Y también hay que recordar Que ese tema Así sea Esa circuncisión nacional Obtener unos votos Importantes En otros municipios No es sencillo Es un tema complicado Del que se requiere Suficiente experiencia En ese Oficio o labor Listo Unos lo obtienen Por naturaleza Porque son Top país O sea Tú preguntas Gústete o no Tú preguntas por Roy Barrera Y en cualquier parte saben Pa' bien o pa' mal ¿Cierto? O tú preguntas por un galán Y en cualquier parte saben ¿Sí? O por una verde Y en muchísimas partes Saben Cuando eres nuevo Cuando eres de provincia Y sales pues Es un tema que es complicado Hay que tener unas estrategias Muy bien planteadas Para ese tema De obtener votaciones Fuera De De donde uno De donde uno Es natural De donde tiene Esa votación natural Ese no es Un tema sencillo Sí, sí Yo quiero Yo James Amaya Barán Quiero que Sammy sea senador Yo quiero que Juan Pablo sea senador Yo quiero que Corrales sea senador Yo quiero que Carolina Bustamante Sea senadora Porque eso le sirve Al departamento Que Lina Arango Si va a ir en esa lista Sea senadora Eso le sirve al departamento Sí Eso quedó demostrado Aún con los excesos Del ex senador Soto Que es Importante Tener senadores De la región En esos Escenarios Bogotanos Que es donde realmente Se mueve Este país Allá es donde Se cuecen las asas Donde es Las 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 Abas Abas Donde se traen Los recursos De las regiones O sea que Entre más senadores Haya Pues Muy importante Muy importante Yo Voy a tomar el tintico De fondo de las acacias Para que vean ustedes Que si es bueno Venir aquí a fondo de las acacias Ya regresamos Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos El gobierno de la ciudad A través de la Secretaría De Educación Viene avanzando En un proceso De entrega De 1900 tablets A más de 40 instituciones educativas Que hasta la fecha Han recibido sus tablets Para así garantizar A nuestros niños Niñas y jóvenes El acceso A la educación Estas tabletas Nos van a ayudar Para que Ellos puedan tener conectividad Y puedan recibir sus clases Ya con esto Pues nosotros Completaríamos Beneficio para Casi 70 estudiantes Con lo tanto Estas tablets Van a complementar Los procesos Que vamos a adelantar En la institución Y que estamos planeando En este momento Entonces bienvenida A estos equipos tecnológicos Que van a ser De gran ayuda Para nuestra institución Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos Regresamos a Hablando claro Y sin tapujos A través del canal Véalo Usted Toca un tema Que me parece Importante Y no lo podemos Dejar así Como algo volátil O volando El nuevo liberalismo Usted hace 20 días Un mes Habló que Y lo toqué el viernes Aprovechando ese conocimiento Que Luis Enrique Arango Nació en el nuevo liberalismo John Jairo Velázquez Cárdenas Carlos Alfredo Crowley Rodrigo Rivera El exconcejal Cardona El exconcejal Eduardo Cardona Entre otros Ojo Y yo el viernes Lo tiré Luis Enrique Le están coqueteando Para que vuelva Al nuevo liberalismo Y detrás de él Se va un chico Que mueve juventudes Y que ya fue candidato Y sería muy importante Tenerlo allá Alejandro García Alejandro ¿Es el que también sonaba Para el Partido Conservador? No, no, no ¿Cuál es Alejandro? Alejandro es el pelado De los verdes Ya, Alejandro Que por eso entonces Es posible que haya estado silencioso Con respecto A que era Una de las cartas A la Cámara De esa Posible alianza De los alternativos Entonces Hoy los verdes Van por un lado Pacto histórico Va por otro lado Pacto histórico Va a tener Lista cerrada En todo el país Pero si van a estar Divididos Con todo respeto Difícilmente Lograrán sumar Una buena votación Para llegar A ese umbral Es mi análisis Es mi percepción No los estoy minimizando Porque el pacto histórico Está haciendo Un trabajo muy interesante Un trabajo que puede tener Vuelvo y repito Ayer hablaba Con unos actores políticos Y les hablaba Que entre 2 millones 2 millones 300 mil votos Me decían Que yo estaba loco Que el pacto histórico Iba a sacar eso En todo el país En todo el país Y eso le va a permitir Tener unas curules Pero el pacto histórico Se va a estortillar Es en Cámara De representantes Se va a estortillar Es mucho más difícil El tema de Cámara Ellos le van a apuntar A Senado A tener unas 22 23 curules Logren o no Sería algo Muy histórico No apoteósico Pues que vainas Pero sería algo Muy importante Para ellos Pero en Cámara Se van a destortillar Hasta la coronilla Por eso yo no entiendo A veces en Risaralda Como algunos personajes Que serían representantes A la Cámara Caminando Gateando Insisten a veces En ir Primero al Senado Que tiene Otras connotaciones Y otras dificultades Y lo segundo Complementando lo suyo Con todo el respeto Entre más Se dividan Los grupos Alternativos De ciudadanos Mucho mejor Mucho mejor Por los partidos Tradicionales No porque sean Mejores o peores Sino porque simplemente Ellos de manera histórica Tienen una estructura Y recuerde que Aparte de toda la Efervescencia Aparte del voto Diferencial O de opinión Se requieren Estructuras Y esas Las tienen Los partidos Tradicionales Que se benefician En la medida Que todos Sus alternativos Vayan divididos Y no logren Hacer Como diría Ese gran pensador El doctor Álvaro Gómez Hurtado Acuerdos Sobre lo fundamental Ya le están dando Martillo A Alejandro Gaviria ¿No? Ya le están dando Martillo a Fico A Federico Gutiérrez Que están creciendo En esa intención O en esa pretensión De imagen Después de tener Una buena imagen Ya Federico dijo Voy por firmas ¿Cómo perratearon El tema de las firmas? No Ya ha habido Unas grandes discusiones Al tema Es de acuerdo Me dijeron Que usted intentaba También hacer un tema Por firmas No sé si sea cierto Habría que confirmar Es un rumor O es real ¿O lo está pensando? ¿Para entre cuatro años? Sí Es lo que me dicen Amanecer y veremos Bueno Es mío bendito James Grupo Significativo De Ciudadanos Recogiendo firmas Porque él también Quiere entrar A la moda De las firmas Espero que hayan Tenido inteligencia ¿No? Espero que sí Clarísimo Sí Fajardo ¿Le va a alcanzar Esta vez? ¿O no? Le echan mano No Fajardo Le echan mano Es que eso Eso Ya lo dijimos Lo tratamos aquí también Con la última encuesta La foto de hace cuatro años Hoy es la misma Sigue siendo la misma Y el presidente es otro Hoy lo que Lo que tendrá que Darse Es unas condiciones Para alguien Que va a enfrentar Definitivamente Porque no me cabe La menor duda Lo hemos dicho No hay que ser adivino Para saber que Petro Estará en segunda vuelta Quien enfrenta a Petro Es donde tiene hoy La discusión En el país Que no podrá ser Alguien de derecha Exactamente Del centro democrático Pero también Los del centro Tendrán que encontrar Una ruta De alguien Que también Llene Las expectativas De ese otro país Que no le gustan Los dos extremos Así de sencillo Así de claro No es una repetición De la repetidera Porque él maneja Un concepto Cada ocho días Se va fortaleciendo Con base en la foto Yo a la foto No le creo Pero hay que tenerla en cuenta Sí Pero no Así es Y mire ¿Y sabe por qué Le voy a decir Por qué no le creo? Porque el Photoshop Las pone muy hermosas Ya regresamos Ahí sí también El que la entendió La entendió Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos ¿Cómo pretendemos Que la ministra Sea buena Cuando el país Está desconectado? ¿Cómo pretendemos Que la ministra Sea buena Cuando las comunicaciones Del país Son malas? ¿La de TICS? Sí Sí Entonces El gobierno nacional No tiene buena comunicación El gobierno nacional Está desconectado Y aparte de eso Tigo Movistar Claro Y los otros Son igual de malos Aquí no hay conexión De nada No pero es que Mire Mire Yo le digo una cosa Este celular A mí me falla Tengo uno de los planes Más altos Y me perdonan No va a chicanear Si no que yo pago alto Porque yo transmito en vivo Fatal Fatal claro Pero si me voy para movistar Es peor Y sigo Tigo Igual Entonces prefiero seguir Es como cuando Cuando yo tengo la tía chismosa Es mi tía Todos son iguales Y por eso es que Esos nuevos operadores Como Boni Otros empiezan a comer El mercado Hasta donde También descubres Que es lo mismo Bueno Pero mire Yo lo vengo diciendo Hace mucho rato El gobierno Duque Yo no lo voy a analizar En este instante Si es bueno Regular Malo Si no sé Que obras hizo O dejó de hacer Porque ha hecho mucho Pero si es un gobierno Desconectado Al menos de la percepción Del país Solo A un gobierno Como el de Duque Se le ocurre Nombrar en la gerencia Del Banco de la República Al ex ministro De Hacienda Carrasquilla Un hombre que dejó Absolutamente incendiado Este país No voy a cuestionar Sus títulos No cuestiono Su capacidad James Pero es inapropiado Decirle a todos Estos muchachos Que nosotros No nos gustaban Los violentos De primera línea Recuerde que aquí Fuimos claro Nos gustaban Los que iban a protestar De manera decente Pero Pero nombrar A Carrasquilla En la gerencia Del Banco de la República Es decirle A los ciudadanos De Colombia Esto es mío Este es un país De bolsillo Y yo hago Lo que me da la gana Discúlpeme Ese nombramiento De Carrasquilla Merecería Volver a incendiar Este país Y respondo Por lo que estoy diciendo Uy ya esa me la apunto Yo me la apunto Pasó lo mismo Cuando usted se separa De su esposa Y al otro día Tiene otra Aguántese Un poquitico Aguántese Este no se aguantó Y lo metió Co-director Del Banco de la República No hay derecho No hay derecho Y ojo Ojo que es lo que Los jóvenes dicen Jóvenes entre 18 Y 28 años Que es los que Le tenemos que decir Que hay que hacer Un país distinto Mire Esa frase de cajón Entonces El presidente Duque Podría contestarle No Es que el poder Es para poder Eso tiene que cambiar Eso debe cambiar En nuestro país En lo local En lo regional Y en lo nacional No El poder También requiere Que tenga Un mínimo fundamento De la percepción De lo que los ciudadanos tienen Ajá O es que será El único economista Con tres posgrados No con las que usted quiera Eso Hay ciertas cantidades ¿Por qué un hombre Que dejó absolutamente Incendiado Este país? Ajá Bueno Termino con esta perlita Mañana juega Su equipo Mi equipo Nuestro equipo Juega con Águilas Deportivo Pereira Y hablé bien Del equipo Ante el Junior De Barranquilla Y hablé bien Del equipo Ante Millonarios De Bogotá Hay que revalidar eso Sumando puntos A domicilio Ante Águilas Para alejarse De ese bendito Descenso Que es una condena Total para cualquier equipo Alexis Madurez Aunque no la tenga Tranquilidad Aunque no puede tenerla Con esa espada De Damocles Muchachos Saquen No la casta De grandes jugadores Sino de ese amor propio Por usted Poder Y querer llegar lejos Como jugador de fútbol Aprovechen el momento Para que el Pereira Les dé esa oportunidad De ustedes lograr Ese objetivo Y esa meta Solamente les digo eso Quisiéramos Yo quisiera personalmente Director Que en algún momento Hablásemos En hablando Claro y sin tapujos Del Deportivo Pereira Que yo no soy De ese lado Aunque recuerde Pues fui árbitro profesional Estuve muchos años Usted Sus inicios Fue como periodista deportivo Y yo creo Que hay unos conceptos Que vale la pena Compartirlos con la gente Porque yo creo Que lo que El Pereira Está aparte De todo Fuera de rumbo Es que su esencia No existe O sea A que juega Un equipo Como el Deportivo Pereira En la Liga Colombiana Yo tengo unos conceptos Total Listo Señor Mañana puedes a ganar Muchachos Bendiciones Así será Amén Él César Augusto Mejío Ocampo Y James Amaya El Barán El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Hablando Claro y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya El Barán Hablando Claro y sin tapujos